Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Tiriti-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau-trau. Qué desgracia y tú fuiste, hay barrio de Santa María. Qué desgracia y tú fuiste, hay un barrio con tanta gracia. Ay, qué de bomba, tú recibiste, hay un barrio con tanta gracia, ay, qué de bomba, tú recibiste, que con la luz del cigarro, llovi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino, perdí el camino, pima, perdí el camino, ay, qué con la luz del cigarro, llovi el molino. Que pongan en tu puerta canciones de artillería, y aunque pongan en tu puerta, tengo que pasar por él. Que yo que me jugué, esta es la vía, tengo que pasar por él, que yo que me jugué, esta es la vía. Ay, una tortola canta, en un armendrón, se chucante decía, viva mi dueño, viva mi dueño, prima, viva mi dueño. Ay, una tortola canta, en un armendrón.